Una nueva denuncia se hace pública sobre la calidad de los refrigerios que son entregados a los estudiantes en el departamento del Cesar. Este nuevo hecho se presenta en el municipio de Aguachica, donde el concejal Dainis Pelaez Cardoso denunció a través de su cuenta de Facebook lo siguiente. Evidencias del refrigerio entregado en el colegio Colvalencia el día lunes 20 de mayo del 2019. Se entregó pan vencido a los estudiantes y se hace la pregunta, ¿dónde están los interventores que hacen este control de estos alimentos? Que fue entregado el lunes 20, se entregó leche, pan vencido y fruta. Con esta denuncia es la segunda vez que se presenta este tipo de falencia en los refrigerios entregados a este colegio e igualmente ha pasado en otros colegios del municipio de Aguachica.